El excelentísimo presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, visitó ayer la entrañable Villa de Órdenes. A su llegada lo esperaba el ilustrísimo alcalde de la localidad, José Antonio Sanjurjo, que lo acompañó al interior del regio Salón de Plenos Municipal. El presidente Rajoy pudo saludar efusivamente a su tía materna, Celsa Bray, produciéndose una entrañable imagen que da idea del amor del mandatario por su familia y la campichanía que lo caracteriza. En el Salón el presidente dirigió un breve discurso a los cientos de cargos y autoridades que abarrotaban la estencia. Después, acompañado por miembros de su séquito, se dirigió al paseo fluvial en donde realizó una breve caminata para conocer el paradisiaco entorno del que goza la Villa Ordense. La visita terminó a las puertas del Museo del Traje, en donde miles de vecinos arroparon al presidente Rajoy y los más jóvenes pudieron hacerse fotos con él, haciendo uso de sus divertidos y modernos aparatos de comunicación, dando por terminada una jornada que permanecerá en los corazones de los vecinos y con total seguridad el del gobernante durante muchos años.